Tema migratorio, la culpa es de México, vamos a hacer un muro, vamos a militarizar la frontera y así vamos a resolver el problema. Y ahora Canadá está en lo mismo, queriendo tomar medidas en contra de México, lo lamentamos mucho, se está en una negociación para que se llegue a un acuerdo de que nosotros podamos controlar los flujos migratorios de Canadá, como siempre lo hemos hecho, vamos a esperarnos. Qué bien que me tocas el tema, porque aprovecho para decirle al primer ministro Trudeau y al presidente Biden, con todo respeto, que se entienda la circunstancia que se vive en México. Me gustaría que el presidente Biden o sus asesores, el primer ministro Trudeau, conociera la campaña de AMLO, presidente Narco, para que no participen en favor de esta guerra sucia, porque eso es inmoral. Nosotros siempre hemos tratado a las autoridades de Canadá y de Estados Unidos con respeto, que no merecemos maltrato, ni que se manche del prestigio de México, de sus autoridades. Nada más dos cosas sobre esto. Si el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ya accedió a recibir a la canciller y si usted sí participaría en la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se entiende sería en Quebec o no. Si no hay un trato respetuoso, no participo. Además, ya me faltan nada más siete meses y no me gusta viajar mucho. ¿Y la canciller se va a reunir con Trudeau? Sí, está allá o iba a Washington. Ella se hace cargo, pero llevamos buena relación con el primer ministro Trudeau, muy buena con el presidente Biden, pero hay mucho acecho. Gracias. 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 Gracias.